Lo mejor del deporte lo encuentras en Jaboline Deportivo. Jaboline con Depositivo, protegiendo motores por generaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte HD. Soy la China Moreno y les traigo la mejor información deportiva. Arrancamos. Este pasado viernes en el Estadio Olímpico Atahualpa, el Nacional y Sociedad Deportiva Aucas abrieron la segunda fecha del torneo Liga Pro Banco del Pacífico. Los orientales vencieron 1 por 3 a los militares. Marcaron en este compromiso Pablo Burcio, Enson Rodríguez, Ángel Gracia y descontó para los dueños de casa Jordi Caicedo. Continuando con la jornada, ya el día sábado en el Estadio Olímpico de Riobamba, Olmedo, a través del gol de Muriel Orlando, venció a la América de Quito. Volvemos al Estadio Olímpico Atahualpa, donde Universidad Católica recibió a Liga de Quito. Compromiso que terminó igualado sin goles. Los camaradas sufrieron la expulsión de Jonathan Betancourt en el segundo tiempo y en Liga de Quito salió lesionado Anderson Julio por un golpe en su espalda que no le permitía respirar. Se espera la evaluación del jugador. Además, Jacob Murillo pasó los chequeos médicos sin problema alguno y sería nuevo refuerzo para Liga de Quito. Termina la jornada del sábado en el Estadio Bellavista Ambato, donde Macará recibió a Barcelona. Equipo que decidió tomar cierto resguardo, ya que aún se encontraban a la espera del fallo de Conmebol. Por esta razón, Guillermo Almada combinó un equipo de alternantes y titulares. Partido que se desarrolló más en la mitad del campo de juego con un Barcelona que llegaba causando más peligro ante un defensivo Macará que sufrió la expulsión de Alejandro Manchón. Resultado del compromiso 0x0. El domingo continuó la jornada en el Estadio Hecha Leche, donde Mushuk Runa recibió al Deportivo Cuenca. Partido que terminó igualado a un gol por bando. Marcó para el Ponchito Luis Estupiñán, mientras que para el equipo Morlaco puso la del empate Luis Miguel Escalada. Ahora vamos con la sorpresa de la fecha. El club Sport ML cayó en casa ante Fuerza Amarilla. El equipo de Machala supo complicar, sobre todo en el medio campo, a los dueños de casa quienes intentaron proponer durante todo el partido. En la segunda parte, ya en el minuto 77, luego de un centro de Walter Sea, anota la primera del partido Héctor Penallo a favor del equipo de Fuerza Amarillo. El profesor Mariano Soso volcó todo su equipo al ataque y luego de un error del portero Tobías Vargas, Billy Arce anota la del empate al minuto 88. Parecía que todo terminaría igualado y Emelec continuaba muy ansioso y sin ideas claras. Ya en el descuento, en el minuto 94, luego de un tiro de esquina, Armando Solís sentencia el compromiso 2x1 a favor de la visita. Por otra parte, Brian Cabezas, quien debutó con la camiseta azul, aseguró que esta derrota les servirá para aprender y para corregir errores. Y habría tiempo para otra sorpresa. En el Estadio Hokkaido en Manta, el Delfín recibió a Guayaquil City. En un compromiso donde el equipo ciudadano, con un solitario gol de Pablo Mancilla, venció al equipo cetáceo, que llegaba a ser eliminado de Copa Libertador. El último cotejo de la fecha 2 de la Liga Pro Banco del Pacífico, lo jugaron Independiente del Valle y Técnico Universitario. El equipo de Ambato pudo ponerse en ventaja primero, pero Roberto Valareso falló desde los 12 pasos. El dueño de casa, aunque sufrió la expulsión de Ángelo Preciado, pudo ganar el compromiso con un gol de Richard Schumke. Finalizada esta fecha, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Barcelona lidera con 4 puntos más 3 de gol diferencia, seguido de Deportivo Cuenca, Liga de Quito, Universidad Católica, Muchugruna y Guayaquil City, que ocupan desde el segundo lugar hasta el sexto. Todos con 4 puntos también, pero con más 1 de gol diferencia. En séptima posición se encuentra Emelec con 3 puntos más 1 y en octava casilla lo tenemos al equipo de Manta, el Delfín, también con 3 puntos más 1. Ahora, en la tabla de goleadores, se encuentra Jordi Caicedo de El Nacional liderando con 3 tantos. Le siguen Raúl Becerra del Deportivo Cuenca y Fidel Martínez de Barcelona, que tienen 2 goles. Mantente informado con lo mejor del mundo del deporte. Búscanos en nuestras redes sociales como Jaboline Deportivo. Esto fue Reporte HD. Hasta la próxima. ¡Gracias!